Yeeeey Hagamos el... Ah, el weón que entra, estamos haciendo aquí el grupal de Badapple, ¿te une? El grupal de Badapple, vengase Como que dice, el destino del universo está en nuestras manos Yes No, es obvio, mira, se nota Vamos a salvar la tierra media, digo, el universo completo Le compré un engrama de arma pesada y me salió una weón nivel 20 weón Un lanzacohete, pero nivel 20 la weón No hay que ver weón Me cagaron ahí weón Ya tienes más luz que nosotros Yo todavía no consigo luz Ah, ¿consigue equipo nomás? Sí, tienes que equiparte, por más que no quieras, tienes que equiparte weas azules y así Sí, pura luz Ya, ya lo voy a empezar a hacer, pues ya que... Da dolor, yo lo sé, pero weón Luego te das cuenta que no está tan mal Ok, hay que ir pues... Ay, tengo... ¿a cuántos lugares que ir? Qué guapo En la tierra hay uno, se llama Saber Caído Bueno, hágale, bebé Hay que ir ahí pues Qué bonita mi nave Me parece un... Level 36 Ah, ok No sé por qué Yo estoy hablando con la mente de que el límite es level 34 Y yo el 36 y yo, mames No Nueva carta del incrimonio lograda aquí No podemos permitirnos otra situación como la de Omnigull Llega allí, ocúpate de la amenaza y ayuda a Rasputin Siempre y cuando no sea como el asalto de Omnigull, todo bien Oh, la wea cáncer Se ve la wea cáncer, sí Sí, ya, cosa wea Los guardianes del universo No sé por qué se me vino a la meta así ¡Ah, mierda! Me están puteando Pues casi casi Ya, pa' dónde Puttala wea Hay que bajar por eso Sí, hay que bajar Hmm, ahora hay que... Hay muchas misiones que vienen por acá ¿Por acá seguro? Sí, por acá Ve a las coordenales del señal de socorro Ah, bueno ¡Una aría! Ah, sí, sí Si, 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 si. El mini meopa me engaña. El hueon que se esconde de ustedes pero no se esconde de mi. Ehhh, los bichos son burdes poderosos, ¿qué pasa? The fuck? The fuck? Los hueones... Fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Ya no se muere, más o menos. Ehhhh... Puto. Ok, soy yo, está aguantando más de... de lo debido. Venganse para acá que tenemos que proteger un satélite bélico. ¿Dónde estás tú? Digan la flecha. A ver, ahhh... La flecha solo me indica quién me está haciendo daño. Despertar un espectro muerto. ¡Eh! Aquí un espectro. ¿Si? Si, mira ahí hay uno, eh. Aquí, aquí. Donde estoy parado. Chucha, me están matando acá. ¿Qué pasa diablo? No se mueren. Es bien potente. Ah, yo me voy donde mamarracho, yo lo siento. Ese tipo está duro. No, no, el nivel 36 aguanta que jode. Vente, sube. Un caballero. Una señorita, digo qué. Sí que me indica un lado que no es. Reapareción limitada ya desde aquí, what? What? What the fuck? Ja, miren lo que puedo hacer. ¿Qué? A ver, qué wey. ¿Cómo haces eso? Ah, ¿verdad? Ah, qué wey. ¿Cómo haces eso? Esa habilidad especial de esta wey. Qué pro. No. Porque saben que no aguanta. Chosto. El wey en Dark Souls wey. Sí. Sí. Defiende el satélite bélico. Es hora de equiparme mi galar, joder. No, no me estén matando. Saltar. Ok. Dispárenle las cosas esas para que no nos jodan la existencia. Fuck you. Oye, no se lo puedo destruir, Sisley. Ay, cabrón, me maté. Listo. Chucha. Oh, shit. Ahí está bueno. Todos ustedes. A la verga. Boom. Verga, se murió. Ahora sí. Oh, shit, oh, shit. Coraje de la manada por tres. Guante así. Oh. Ah, son buffos míos. Que da armadura de recuperación, parece. Qué bien. Bueno. No sé ustedes, pero... It's hammer time. It's hammer time. It's hammer time. Y le estoy fallando. ¿Dónde chucha cayeron, we? No sé. No sé, pero dispararle a esas cosas para que no nos jodan... Eso se puede destruir, listo. Y va a ganar. De todo. Más que hablas. No sé. No sé si es. No sé. No sé. No sé si es una persona que estén. No sé. No sé. Esa es un problema. Sí, güey. Tan comprimido ahí, güey. En el hogar... Sí, va a entrar un espanto raro ahí, güey. Parece... Como colectivo. Eso. Uh, el equipo es lo máximo. Yeah. Yeah. Para allá. ¿Para dónde? Oh, mira, vengan. El espectro detecta algo aquí abajo. ¿En serio? No, sí es cierto. What? ¿Y esta entrada? Otra vez. ¿Qué pedo? Esto es nuevo. Sí. Quizá ni siquiera es parte del asalto, sino que... La mina. Sino que estamos descubriendo vainas nuevas. Ah, es como un atajo, la güey. Por eso, güey. ¿En serio? Wow. It's a trap. It's a trap. Uy, ya empezó la nave. Y se van para abajo, es que... ¿Ese tipo se suicidó o fue idea mía? No sé, como que se lanzó... Uh, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eh, puto, tú también. Ah. Fuck you. Ok, siento... Esto dice que estoy rodeado. Ok. Te vino uno. Mira, aquí dice... Puedo intentar a los dos bloqueos de su sistema. Pero la reacción de Rasputina y Pirateo podría ser... Extrema. Debe de haber otra forma de sortear sus sistemas. Mmm... Mamá, sí que haces por allá. Explorando. Explorando. Mmm... No habrá ningún espectro por acá muerto. No hay pinta de... Hay que tirar una granada, güey. Hay que tirar una granada. Hay que tirar una granada. Ahí. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Casi me mató. Palabras distorsionadas. Están saliendo por ahí. Oh, caray. Está... Bastante cabreado con nosotros. Creo que... Sí, sí. Acaba de amenazarnos con un ataque órbita. No vamos a romper nada. Cualquier vaina. Ah, sí, sí. Nos va a lanzar un rayo que nos va a desintegrar. Ah, tú sigue. Chau, chau, güey. Por acá. No, al parecer. Camino equivocado. Por donde se viene mamá, sí, por acá. O es que hay que agacharse. No. No. Estamos pendejos. No. Puta, se me olvidó esto, güey. Ya va. El... Aquí el... Ah, mire, 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 mire. Por acá. Por acá. Sigan... Sigan a mi espectro. Por acá. Bueno, igual siempre has tenido memoria del pollo, güey. Nunca te acuerdas. Destructible. Ah, mira, podemos destruir esto, güey. Boom. Ahí está. Vámonos. Yo primero. Ok. Vámonos. Maldito. Coño, no me... Ah, fuck. Sabes que me gusta que hayan integrado más al espectro del juego que en otras ocasiones. Ok, cuidado. Ven ya. Ok. 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 Ok, más o menos. Ok, me quedo aquí en el medio. Ok. Uuuu. Eso. Uuuu. Oh, shit. Ah. Ah, ah, ah. Ok, ok. Me están electrocutando. Vamos, cárgate, 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 cárgate. No quiero seguir caminando porque sé que me voy a morir. Ah, están saliendo aquí, güey, güey. Ah. Oh, te jodito en uno, güey. Sí. Ah, ya, 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 ya. Ahora cubrenme, ¿no? Ahí voy para allá. Sí. Ay. Cuidado, güey. Ah, ya. Uy, tengo alguien encima. Ah, ok. ¿Qué tenemos? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Coger reliquias? Mira. Sí. Sí. Ok. Ok. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Reanimar. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ajá. ¿Y dónde tengo que ponerla? Ah, ya, eh, aquí. Ya lo vi. Listo, ya lo coloqué. Energía de arco descargada. Buena, bueno. Listo, desactivamos esto. Qué bien. Listo. Usamos un virus dentro de una computadora. Mi sueño ha sido, se ha vuelto realidad. What? Ah, por algo están viendo. En realidad quería ver qué estaba pasando, pero bueno. A ver qué está. Así nomás. Estaban viendo la pared así como que, oh, brilla. Ah, claro. Eh. Pum. Pum. No sé. ¿Bomba? Qué desastre. Mucho. Listo. Pum. Pum. Ah, es por acá lo vi. Creo que no hay más nada por descubrir. Creo que es por acá. Bunker War, zona de oscuridad. Está demasiado silencioso. ¿Qué hay para acá abajo? No. Rasputin tiene una tecnología increíble. Guardada aquí bajo llave. Me sorprende. A ver voy, recargarlo bueno. Supongo que ayudo. Yo vivo en tu mochila. El culiao Pikachu. un sitio completamente abierto y sin nada creo que van a parecer oleadas enemigos absurdas ya va un momento el ojo se volteara para que no le dieran en su punto de hoy no fue idea mía no palabras distorsionadas ok cuidado que verga es un gigante si es hummer time no sé cómo es su oleada de ataque así que mejor me quedo por acá me ve a mí me quita a mí no a la verga contigo en serio que menso le explote el galarjo en la cara y en mi cara que bestia me gusta la huea calarjo calarjo ah 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 oh fuck oh fuck el carajo burde rápido oh fuck quedó yo en pie quedó yo en pie ajajaja nooo ahhh el coñe madre ajajaja es que tiene snipers por todos lados el huey si si bien culo Muchos monos chicos, weón Weón De pana que fue como que no mames Es que todo el escenario está a su favor Si, los Hoyos esos, culiados El escenario va cambiando Si Ah, pero igual se moría rápido Pero te sigue burde feo Es como que no te dejen paz Intentaré matar a sus minions Entonces encárguese de dale dale Yo me encargaré de los minions Me encargaré de sus pequeños Lacallos hijos de su hijo De la grandísima Uno muerto No sé tú Ve por el Benja porque yo Es hora de el martillo Es hammer time Cómete el martillo Cómete el martillo Ahora está viéndome a mí Ok, por ahí se está modificando el escenario Cuidado atrás Están saliendo Pinchas guijones por todos lados Ah, puta, me están flanqueando bien duro No sé WTF ¿Qué me dio? La electricidad de atrás ¿Quién? 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 Yo le doy Ah, eh, 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 mal idea Ok Ahora darle con todo Carajo No mames Bueno, al menos un putazo le metí Saber Saber expone los núcleos de choque Saber 2 Pide refuerzos Saber 2 ¡CHINGA TU MADRE! No mames No mames La, 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 la tiene agarrada conmigo Cada vez que me reviven como que No No Mamadas Se pone muy brutal al final Mamadas Mamadas El que está por allá Eso Uy Uy Bueno, me voy a poner por acá atrás Para que la electricidad me proteja Es decir, munición Es verdad, güey Mucho cada vez que le dejen su punto ciego como que se voltea a verte Ah, sus puntos ciego son unos propulsores, ok ¡Ay! Me snipió Tiene diferentes puntos débiles Sí Ahora el punto débil es esa cosita morada Eh... En el centro Ahí en el centro Ay, güey ¿Qué va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está No lo veo Yo estoy simbólico ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡No! ¡Detrás de ti, imbécil! Hola, Saber ¿Cómo estás? Dile hola, amiga, Larhor Eh... Ok Puta madre Esos pinches Esos pinches aguijones Kamikaze Esos pinches Esos pinches Esos pinches Esos aguijones arriba Son molestos Son molestos, ¿oyó? Uno Tú Fuera, listo Ahí deshice de ellos Ahora flanquean al motherfucker Oh shit Salieron más ¡Muere! Listo ¡Dive! ¡Muy! ¡Muy! ¡Paliste pico! Ah, sí a mí también Sí, a mí también ¡Wiii! Fútbol Alguien sacó un logro Yo Logró por Spandong Bueno, bueno No estuvo tan mal, pero estuvo bastante corto Pues sí, estuvo más así como de De misión normal Sí, estuvo original Hubo varias secciones que no De cosas que no habían hecho antes En otros asaltos Y aquí cambiaban el escenario A favor del jefe Me parecía Un plataformero la wea A la torre A la torre, porque tengo que hacer un montón de vaina Puta la wea Sí, tengo A la torre nueva Sí, mejor ¡A la torre nueva! Gracias por ver el video.